Bustamante, Gabrielito, ya te estábamos extrañando, bienvenido Gabriel. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás, Gabrielito? Muy bien, muy bien, yo estaba esperando, pero bueno, ya estamos acá. Eh dos cositas porque entiendo que el tiempo es corto. Eh el señor eh que lamentablemente sufrió la amputación del noventa por ciento de su mano izquierda eh fue justamente eh a a exitosa y nosotros le planteamos y hablamos con Tito para que de haga la denuncia en tu programa. Fíjate, hay dos cosas acá. El señor ha activado su seguro complementario de trabajo de riesgo que en efecto todos los tratos de hospitalización y ambulatorio han sido cubiertos. Pero le dije que esa cobertura sé si hay que mencionarlo en todo el Perú cubre también la prótesis. Yo he visto casos donde señores amputados le han puesto un brazo ortopédico y eso ha debido de pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Está a tiempo de hacer la denuncia ante Indecopy para que averigüe un brazo ortopédico, una mano ortopédica que la importan y la importen y se la traigan. Eso lo cubre porque el señor pues es obvio hay un daño psicológico a su persona porque se siente disminuido. Tiene solamente un dedo, pero ese dedo no le sirve de nada, es como si hubiera perdido la mano. Entonces tiene que pedir una mano ortopédica importada. Hay muy buenas que son muy muy buenas y respecto al gasto médico y si y los daños, Ceci, los daños de de invalidez permanente superan el cincuenta por ciento de su posibilidad de trabajo, lo tienen que indemnizar, como tú le mencionaste, la pensión por invalidez y eso también lo ve el seguro complementario de trabajo y riesgo. Segundo. Y eso es necesario conocerlo. Ese empleador, Ceci, ha actuado de mala fe, ha actuado amponescamente, se ha aprovechado de un trabajador que no sabe su derecho, que quiere firmar, que quiere respuestas y firma cualquier cosa, error de él también de no hablar, pero eso hacen todos los peruanos, no leemos lo que nosotros firmamos, la firma que tenemos es muy barata, tenemos que saber leerlo, si no podemos entender, por favor, deme un día, me voy a la defensoría, me voy al ministerio público, a cualquier sitio, para ver, esto tengo que firmarlo, por favor, así le ofrezcan dinero, tienen que leer, esta es la consecuencia de este caso, así que el señor tiene todavía sus casos, y qué bien la invocación que hace, exitosa, estoy seguro que va a poner en sus programas y en sus pautas el reclamo de este señor, que ningún canal grandazo le aceptó. Jamás lo hace. Yo lo invito personalmente. No lo hace. Su mano es, es bien triste su situación, y es la mano izquierda, yo le pregunté, tú eres derecho, no, soy zurdo, me dijo, es como a un derecho, le amputan su mano. Le llaman lo derecho. Así es, uno, y segundo, Ceci, una mala noticia, caramba, me acaban de pasar el oficio dos noventa y nueve guión dos mil veintiuno guión B C R P, o sea, Julio Velarde, en cinco, aquí la cae, justamente está ahí, esto se difunde muy poco también, pero esta es la carta, el oficio, que Julio Velarde, en cinco hojas, le dice no a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso respecto al proyecto de ley para la compra de deudas. Eso es lo que ha hecho Velarde, este señor que está reelegido y que dura más que cualquier presidente de la república, ha dicho no. Dice, por ejemplo, en la página dos, Ceci, dice, la propuesta de compra de deuda privada por el BCR sería una medida política, de política monetaria, de inyección de liquidez que no está establecido en el directorio del BCR. Oiga, señor Velarde, y cuando le dio treinta mil millones de soles a la FP, ¿cómo se llama eso? Inyectó. ¿Eso acaso estaba en su ley orgánica? Así es. Se lo dio porque son sus amigos pueblos banqueros, por eso les dio plata. Incumplió entonces el BCR en aquellos tiempos. Segundo, mira lo que ponen en el otro párrafo de la página dos, dice, esta acción, o sea, da una esperanza, esto es bueno, dice, esta acción de ejecución y financiamiento le debería corresponder a otra entidad del sector público, pero no dice a quién. Ahí está justamente. Se lavo la mano. Así, muy bien, en el segundo párrafo, ahí están viendo muy bien en la pantalla, las personas que tienen, también en la televisión, dice, le debería corresponder a otra entidad del sector público, que lo diga, pues, al Banco de la Nación, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿a quién, señor? Porque aquí necesita el peruano que le reprogramen sus deudas. Después dice, esto sería, con, perdón, esto es un resumen muy, muy apretado, Ceci, dice, esto sería como volver a la época de hiperinflación, claro, cuando el gobierno de Alan García, uno, en los ochentas afines, hizo una hiperinflación, ahí sí le dijeron por medio constitucional al BCR, oye, tú vas a controlar la inflación y vas a ver el tipo de cambio. Después habla de la política monetaria, que le impone al BCR una norma que no pueden ellos cumplirlo por ley, y en la última página, como un bálsamo, Ceci, dice, dice, desde el inicio de la pandemia, ocho millones seiscientos mil créditos de personas naturales y pymes han sido reprogramados por noventa y nueve mil millones de soles, lo que corresponde al sesenta y un por ciento de lo de marzo del veinte. Y concluido. Defendiendo los bancos. Así, defendiendo, claro. Al, él es vocero de los banqueros, date cuenta, él está hablando en ese documento a nombre de los banqueros. Aquí lo defiende más, porque dice, dice, mira, dice, a marzo del agosto del dos mil veintiuno, los créditos reprogramados han bajado a veintisiete mil setecientos millones, que es un veintiocho por ciento del total, dice, lo cual muestra la normalización en el flujo de los pagos de la cartera de crédito de toda gente, como quien dice, el pueblo ha pagado. Todo está normal. Todo está tranquilo, y no es necesario. Y concluye, remato con dos líneas, dice, por lo anteriormente expuesto, lo firma Julio Velarde, presidente, consideramos que la propuesta de compra de deuda del parte del BCR es inconstitucional, atenta contra su autonomía, y tendría efectos muy perjudiciales sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico del país. Concluye esta lacónica carta triste, donde niega el BCR, como siempre lo ha negado, ¿No? Eh, su participación. Muchas gracias, Tani. En comprar la 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 deuda. Se pasó de sinvergüenza, es un real sinvergüenza, Gabriel, ¿Por qué no menciona de cuánta plata le inyectó a los bancos? Dieciocho mil millones de dólares, Gabriel, si no me equivoco. De dólares, así es. De dólares, ¿Ah? Un 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 porcentaje importante respecto al PBI, ¿No? O sea, aquí tiene que haber voluntad política, yo quisiera saber si los tres miembros elegidos recientemente, los que reemplazaron anterior a los anteriores del BCR, están de acuerdo, claro, han tenido que estar de acuerdo, porque él ha firmado, pero no vemos como siempre lo mencionamos en exitosa, un rostro social en el BCR, ellos pueden hacerlo, sino que tienen el temor, o solamente. Gabrielito, lamentable. Perdón. Lamentable, de verdad. Esta carta que él ha mandado al presidente, o la ha mandado al Congreso. A la presidenta de la Comisión. Simplemente a la presidenta de la Comisión, se está burlando de la necesidad de la población de la compra de deudas. A los grandazos les dieron reactiva, él dio la plata, a las AFPs, él les dio plata, las AFPs son privadas, les dio dinero para que puedan hacer las devoluciones, y luego nos llamó a nosotros populistas, desestabilizadores, ignorantes de economía. ¿Qué no me ha dicho ese señor Velarde? Señor Velarde, yo fuera presidente de la República, agarro su papel y le hago esto, y ¿sabe qué? Le ordeno a usted, por el poder constitucional y democrático que me ha dado la población, que se compren las deudas y que paguen las deudas los banqueros de una vez, y cero exoneraciones tributarias, y nunca más el país le estaría dando 18 mil millones de dólares a los banqueros, tras bambalinas, sin que nadie se entere, y luego que usted esté dando la estocada y el cuchillazo traicionero a la población, con cartas como esta. Yo haría eso con esa carta, Gabriel, así la dejaría, así la dejaría, porque ya sé de qué pie cogea ese señor, esa vaca sagrada, que ahora en esta carta ha demostrado que es vocero de los bancos, ha llegado ahí a servir a sus amigos, la población no le interesa, para él vivimos en un país de primer mundo, con una economía estable, hay mucha plata, todos estamos felices, contentos, y si somos pobres, es porque se nos da la regalada gana, qué gran equivocación. Gabrielito Bustamante, muchas gracias, siempre por tus valiosas intervenciones en nuestro programa. Al contrario, César, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias. No, no, ¿cómo que hasta la próxima? ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres ir, Gabriel? Te estoy agradeciendo, te estoy agradeciendo agradeciendo, porque nos das este tipo de información, porque nos ayudas a abrir los ojos de frente a donde vamos viendo los peruanos, y estos funcionarios que han sido puestos casi como chantaje, ratificados, y que en realidad solamente vienen a pelear por los intereses de los banqueros. Gabrielito, ¿cómo ves el tema del Fonabi? Sí, sí, perdóname. Tu punto de vista. Sí, perdóname para las personas que están escuchando, me han puesto un Twitter, es el oficio número dos noventa y nueve guión dos mil veintiuno guión BCRP del veintinueve de noviembre del año dos mil veintiuno. Recién nos han hecho llegar esto anoche y lo hemos tenido preparado para el programa para exitosa, porque el resto de medios ni siquiera lo ha tocado. Ni lo va a funcionar. Claro. El dólar ayer ha sufrido la alza más grande, nadie ha dicho nada, para nadie, pero todo está bien, todo está bien. Así anda, ahí está Julio Velarde. Sin embargo, lo de Fonabi, hoy día en exitosa justamente ha declarado la presidenta, la misma presidenta que ha recibido esta carta Montesa, Montesa Facho, Silvia María, ya se comprometió, ha dicho que el próximo viernes, ha dicho el Congreso de la República, reciba la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, o no la reciba, va a sacar el proyecto para que se discuta. Yo al Fonabi sí le veo una lucecita al fondo del túnel, tras cuarenta y dos años, por eso es que ayer que nos han llamado en el programa, hemos alentado a la gente, hay que esperar, y sobre todo, los jóvenes y los nietos e hijos deben también preocuparse, estar enterados, qué bien lo que tú has dicho cuando el ser humano, el ser humano es un animal político, tiene que meterse en la política, y tiene que huir, no porque yo digo, no voto por nadie, no es cierto, porque no estoy de acuerdo. Y reclamo a todo el mundo. Entonces, claro, pues, hay que estar, hay que estar en la tribuna y hay que bajar a la cancha de vez en cuando, entonces, eso le pido a los hijos y a los nietos, en este caso el Fonabi. Fíjate, Ceci, ayer estuvimos, el viernes estuvimos, a Dios gracias, en la Feria Internacional del Libro de Santiago, nos invitaron como panelistas, tratando el tema de la longevidad, y el conductor, el conferencista, mi amigo Hernán Poblete, aceptó nuestra propuesta que hicimos, que ha dado resultados en exitosa Perú, le dije, de convocar para la longevidad a los hijos y nietos, porque qué feo es cuando tu papá, tu abuelo, está en un hospicio, no lo puedes ver, o se muere en un cuarto y está tres, cuatro días oliendo mal porque ya se murió el viejito y nadie lo ayuda, entonces los niños, los hijos y los nietos tienen que preocuparse, no solamente por la salud de sus padres, sino por ver temas como recuperar Fonabi, como las pensiones proporcionales, como su tema de longevidad, y sobre todo este nuevo sistema pensionario que va a haber en el Perú, que va a hacer justicia a tantos viejitos, Ceci, mira, 10% de la población son mayores de 60 años, somos 33 millones, 3 millones y medio están afuera, quedan 30 millones, de esos 30 millones, 3 millones y medio están aquí en el Perú, que son personas mayores de 60 años, agrégale a eso el millón de venezolanos que estamos ya aumentados a treinta y tantos millones, entonces ese tema de la longevidad, Ceci, es un tema que es bien importante y nos vamos a meter también para contribuir de alguna manera para que ellos tengan una calidad de vida adecuada, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo vivieron toda su vida y que no en la en la senectud puedan sufrir tantos abusos que se ven a diario. Claro que sí, Gabriel, tienes toda la razón, y por eso decíamos, nosotros aquí desde la radio estamos haciendo un trabajo muy grande, ¿cuál es el trabajo que está haciendo ahora exitosa? El de pedagogía política, el que te dice, tú que me andas diciendo, yo no me voy a meter en política, la política es para los corruptos, no, 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 la política se metió con tu vida, la política te robó todo, la política te ha robado tus sueños, la política te ha robado tu educación, la política te ha robado tu salud, la política te ha robado tu jubilación, la política te lo está robando todo porque tú estás dejando que entren personas que no tienen tu sentimiento, que no tienen tus deseos, tus sueños, y es por eso que ahora vamos a formar desde esta radio un ejército de hombres, mujeres, políticos, que vayan a limpiar la política que tanto daño le ha hecho a nuestro país, para dejar de quejarnos y empezar a actuar, Gabriel, y ser parte, como tú dices, estamos en la tribuna, pero de vez en cuando bajamos a la cancha y metemos un gol, y nuevamente volvemos a la tribuna y vamos impulsando a los nuevos jugadores que van a la cancha, ese es el camino, esa es la forma que lo estamos haciendo. Ayer yo estuve en una escuela política con más de 100 mujeres valiosas de todo el Perú, me quedó sorprendida, Gabriel, por el nivel del liderazgo, y te voy a contar algo de lo que ellas me decían, siempre he detestado la política, pero soy oyente de exitosa, y escucho cuando usted dice claramente, vas a dejar que otros decidan por ti, la he visto actuar y he visto cómo esta radio se ha comprado los pleitos del Perú, y hoy yo también quiero ser parte de eso, porque sí se puede hacer política honesta, Gabriel, alguien nos puede decir a nosotros que nosotros nos hemos beneficiado con las leyes de la FP, que nosotros nos beneficiamos cuando damos la primera plana de la radio, del diario a los fonavistas, más bien, nos salen dejando de publicitar, perdemos publicidad, pero ganamos el corazón del pueblo. Muchísimas gracias, Gabrielito. Sí, justamente esa es la parte importante que yo recuerdo mucho a don Inginio, cuando me decía que estos bancos grandazos me quieren quitar publicidad, pero a mí no me importa, dijo, para mí el mejor cliente es el usuario, y por eso no nos cansamos de criticar al BCP, que te paga 0.02 centavos de dólar con tu cuenta de ahorro, y te cobra 7 dólares, y eso hay que decirlo permanentemente, no hay que tener miedo, si uno tiene la frente limpia y en alto, tiene que denunciar, y eso lo hacemos a través de citosas y sí. Muchísimas gracias, Gabrielito, un abrazo allá donde estés, muchísimas gracias. Se me apagó el televisor aquí atrás, pero son cosas que pasan, y nosotros somos...